Alcaldía de Esmeraldas, hacer para crecer. La comunidad de Banderas recibió agradecida a la alcaldesa de Esmeraldas el pasado fin de semana, donde se llevó a cabo la Minga Integral de Limpieza y la Brigada Médica. Aquí se pudo constatar la donación de material de construcción y puertas para las mejoras de la escuela del sector, la misma que está completamente abandonada y que pasará por una intervención total por parte de la alcaldía. Y entre la población y la institución y los aliados que quieran participar, el día de hoy pues exactamente vamos a recuperar la escuelita. Porque aquí hay muchos niños y en vez de pensar salir a la parroquia a buscar una escuela, yo pienso que se puede enviar a los maestros para que puedan impartir educación desde el sector Las Banderas. Agradecer, además por la Brigada Médica, han sido atendidos muchas personas de aquí, han recibido su medicina, nos han entregado también ya las puertas para la escuela, viene el material ya para hacer el techo, poner el zinc, cerrar la escuela, pintarla, y ya con eso sí la Dirección de Educación nos pondrá a los profesores que sean necesarios acá para ya reactivar la educación aquí en este sector. Se cumplió también con la entrega de raciones alimenticias a personas de la tercera edad, quienes agradecieron la llegada de la autoridad cantonal a esta jurisdicción. Muy agradecido aquí a la Alcaldía por su Brigada Médica y por todo lo que se está haciendo. Agradecemos por la medicina, por los que hay alimenticios, por lo que se va a dar la escuelita. Y la jornada de hoy día no se diga, nos ha atendido con atención para los niños, para los adultos, con desparasitantes, con vitaminas, con la medicina que necesitamos. Muy agradecido con nuestra alcaldesa que nos haya visitado en esta oportunidad, que hemos estado siempre olvidados nosotros aquí. El que sabemos, pues nos quitó la escuelita de aquí. La alcaldesa Lucía Sosa fue clara en manifestar que siempre estará velando por la salud de su pueblo y por los más necesitados. Alcaldía de Esmeraldas. Hacer para crecer.